Maralar ha concluido sus actos de campaña en Gasteix explicando sus propuestas en torno al sector de la juventud. Entre sus políticas destacan distintas propuestas como promover la colaboración de los jóvenes en vivienda, igualdad y educación, respetar y promover los espacios autogestionados como los gasteches, abrir locales de ensayo o facilitar licencias para conciertos de grupos de música noveles. La movilización juvenil, que participe en política de la juventud, es muy importante, que se movilice, que se indigne, pero sobre todo que el día 22 de mayo diga bien claro qué opciones quiere, partidos tradicionales que las defraudan o partidos jóvenes con ilusiones que no los van a defraudar y que van a llevar su voz a los ayuntamientos y juntas. Además tienen diferentes objetivos en materia de educación, formación e inserción laboral, acceso a la vivienda o de integración y sociabilidad. Hacemos un llamamiento a los jóvenes de Euskal Herria y de Araba para que el día 22 de mayo den un voto a favor de Aralar, para que la indignación causada por las políticas de derechas puedan ser conducidas y se les dé una respuesta eficaz. La formación que va a dar una respuesta a todos los problemas que tenemos actualmente los jóvenes y a los que hay que dar una solución ahora es Aralar. Dicen que la juventud no es solo un sector, sino un grupo dinámico de la sociedad afectado de manera especial por la crisis.